Música Música Bienvenidos a esto que es Los Hijos del 2019 más aquí en la televisión el ciclo 2019 muy felices de retornar hoy lunes 21 de enero pasaron dos semanas de lo que es el 2019 y tenemos cosas muy interesantes en este ciclo porque se vienen a Los Hijos del 2019 con programas realmente recargados con muchos debates en cuanto a la coyuntura en Bolivia así que tienen que prestarse, estar listos a participar en el Face, en el WhatsApp y en todas las redes sociales que les proponamos como los hijos del vecino hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante un tema muy importante que siempre siempre es tema de coyuntura vamos a estar hablando de redes sociales usos o abusos así que no se pierdan esto que es Los Hijos del Vecino vamos a estar hablando de un tema muy importante vamos a estar hablando de un tema muy importante así es comenzamos con este nuevo ciclo aquí en el 2019 ya de hecho y quiero dar la bienvenida como no debe ser de otra manera a Daphne Álvarez ¿qué tal Daphne? bienvenida ¿cómo está Leo Chumaster? ¿y cómo está toda la gente que nos ve y nos sigue a través de la señal de Aliviar la Televisión para ver los hijos del vecino? estamos empezando un nuevo ciclo súper recargados con temas súper interesantes siempre de coyuntura y de opinión y es momento de agradecer obviamente a las personas que me dicen que son la de Tic Mirios que se encuentra en la avenida Montenegro al frente del Café Vainilla en la calle Perrezo y si quieres ponerte a la moda pasa por Lirios de Gucic así es y como siempre y como decimos siempre vamos a estar hablando de las cosas más relevantes pero como este es el primer programa de este nuevo ciclo bueno vamos a estar hablando de lo que ha sucedido en 2018 y para esto tenemos hijos del vecino que están invitados aquí al programa que da la bienvenida a Gabriel Villalba abogado ¿qué tal Gabriel? ¿qué tal hermano? ¿cómo estás Daphne? gracias por la invitación nuevamente segunda gracias a Daniel Cogrado pues contento y feliz de estar una vez más acá en el set emocionado de poder compartir con ustedes que siempre es un placer ¿no? así es también quiero darle la bienvenida a Marcelo Bazán otro hijo del vecino es activista político ¿qué tal Marcelo? ¿cómo estás? muy bien muchas gracias por la invitación nuevamente para hablar de temas polémicos interesantes un año que se nos viene con bastantes metas bastantes objetivos obviamente y bueno a darle siempre el impulso a los jóvenes a la juventud y gracias por la invitación seguramente estaremos hablando a ver lo primerito para empezar este nuevo ciclo es hablar de lo que fue el 2018 políticamente el 2018 ¿qué es lo más relevante para ti Gabriel? bueno creo que el 2018 se ha caracterizado por un año también álgido en la reconfiguración política ¿no? en Bolivia recordemos que el movimiento del socialismo siguió siendo gestión estabilitación del tribunal supremo electoral fundamentalmente esa disputa entre lo popular obrero campesino y estas nuevas colectividades autodenominadas ciudadanas únicamente como apartándose del abstracto campesino popular o no ya nos indicará Marcelo y bueno siempre es un placer también compartir con él bueno creo que se ha caracterizado por eso por esa se podría decir campaña preelectoral anticipada tenemos una una elección del 2020 que ya va a ser bueno de este año 2019 que desde el año pasado se viene dando ya con características particulares donde la juventud está jugando un rol protagónico donde estos colectivos también denominados 21F poco a poco han ido mostrando sus caras diferentes oposiciones yo rescato también y acá está uno un representante de esa oposición Marcelo una oposición bastante crítica hay diferentes tipos de oposiciones como hay diferentes tipos también de decisiones políticas yo rescato mucho la visión que representa también Marcelo acá a mi lado pero también han mostrado su cara esos grupos violentos esos grupos fascistóides vimos también si vamos a enumerar los hechos trascendentales del 2018 los últimos que vienen a ser los violentos el Tribunal Departamental Electoral en Santa Cruz ese saqueo e incendio de las instituciones los intentos violentos también el Tribunal Supremo Electoral en La Paz y pues bueno la gente también va viendo todo esto así que yo lo puedo ver así Marcelo ¿cuál sería lo más relevante en cuanto a la política en el 2015? Bueno ya firmar ya firmar el compromiso por el 21 de febrero sobre todo la población joven de los ciudadanos como dice Gabo hablamos de plataformas ciudadanas que obviamente que ellos hacen obviamente es respetar el voto del 21 de febrero además entre caprichos y no caprichos en el capricho del vicepresidente del presidente debe seguir gobernando el país y obviamente no dar paso a nuevas alternativas nuevas presencias no solamente de oposición sino también dentro de su partido algo muy importante si algo ha destacado el tema de la violencia no violencia que hubo en todas las manifestaciones es obviamente por una cara o un cansancio que la gente ya bueno está un poco molesta también cuando el presidente o el vicepresidente de alguna manera también se atribuye de hablar mal de la oposición con odio y eso también cansa a la gente entonces creo que se hubiese evitado todo ese problema y todo ese cansancio y todo ese catarsis que ha existido sí es un principio ser respetable el team muy importante destacar y bueno también quisiera preguntar tanto a Gabriel como a Marcelo a nivel económico cómo se ha visto en 2018 claro creo que también se ha quebrado esa figura que te viene diciendo desde que asumió el presidente en 2006 ah este indio se va a caer por la crisis internacional no va a aguantar un año no va a aguantar un mes no va a aguantar dos años y bueno viene gobernando y viene demostrando éxitos económicos sostenidos y no lo dicen los masistas lo dice el FMI el Banco Mundial el Fundamental Internacional la Cepal y bueno también hacen referencia a diferentes medios internacionales como la BBC hay un meme bastante gracioso seguramente lo vio Marcelo también oh no la BBC ha sido comprada por los venezolanos y los cubanos ¿por qué? porque tira todo el tiempo da divas hacia el gobierno del presidente Evo Morales creo que estamos viendo una Bolivia que lo palpamos todos los días ¿no? en las filas en los cajeros en las filas en el patio de comidas en las filas en el cine en las filas en el en los justos en el mercado en las rodrigues en el mercado de Chumania tú vayas a las 16 ves un auge económico que eso se palpa y se muestra todos los días y creo que pues la población es consciente no le puedes vender un discursito digamos lo que se ve se anota y creo que estamos viviendo un auge económico en Bolivia y pues esperemos se sostenga por muchos años bueno filas filas para entrar al cine y filas en patios de comidas y filas para buscar empleo también ha sido un año bastante crítico también en el tema de sobre guinaldo y en la búsqueda de empleo estamos hablando de toda la población joven por lo menos de Bolivia que obviamente el partido de gobierno y el gobierno ponen sobre la mesa de un proyecto y un programa de buscar empleo a los jóvenes cuando tenemos solamente 2.000 jóvenes que han participado en este programa entonces eso también habla mucho de las políticas de empleo las políticas económicas y hace bueno algún debate que tuvimos con Gabriel hablábamos de que no porque haya filas en el cine o que haya filas en los patios de comida todo está bien sino es el esfuerzo también de cada ciudadano y cada boliviano no siempre sino obviamente el trabajo que uno mismo realiza a veces dicen que es el 2x1 de la sala para hacer este comentario de 2018 quiero que me digan dos cosas cada uno lo bueno y lo malo del gobierno comenzamos contigo Gabriel y después Marcelo también lo bueno y lo malo del gobierno a ver lo bueno creo que es lo que decía con Dafne lo económico y todas las políticas que se ven y se anotan y que la población la siente todo el tiempo en su cotidianidad ahí lo más pesado y lo más fuerte y lo que preponderó es el auge económico las condiciones económicas porque si te va bien porque abres tu emprendimiento en tu negocio y demás no es gracias a Dios o gracias a tu trabajo solamente sino porque se han generado las condiciones económicas estructurales ahí ya conoce Marcelo estructura superestructura y demás pero bueno eso es lo positivo lo negativo me atrevería a decir que esta lectura a los a los a los movimientos emergentes que hay que saberlos interpretar y leer pero el mismo gobierno que no hemos podido saber leer de mejor forma a esos movimientos ¿no? un defecto del gobierno es no saber leer quizá bien a los millennials centennials a las tribus urbanas no se les ha dotado todavía de esa preponderancia que por ejemplo el gobierno autónomo municipal de La Paz lo realiza muy bien y tiene un trabajo muy fuerte con eso creo que ese es un defecto corregible no un defecto catastrófico pero un defecto que tenemos que también como jóvenes del proceso de cambio también atender a estos sectores y darles la preponderancia que se merecen ¿no? Marcelito en una primera entrevista contigo hablamos que hay muchas cosas buenas que dice el gobierno ¿cuál sería lo bueno lo positivo para ti y lo negativo? Bueno creo que las lindas cosas que tiene el gobierno aunque muchas de ellas son elefantes blancos pero al final sigo en un espacio turístico no puedo destacar ahorita algo bueno y relevante el gobierno más que todos los años que ha ido capturando y capitalizando de alguna manera los recursos de alguna manera espacios pero no quiero puntualizarlo nada creo que lo malo es el hecho de que el gobierno en constante vivencia en constante trabajo que ellos tienen todo el momento está en campaña entonces Bolivia es un país muy pequeño y de población muy pequeña también y claro ellos le atinan al recurso comunicacionalmente bastante amplio triplicando duplicando sobre todo presupuestos para el tema comunicacional donde se podría ver prioridades con el tema de salud de educación creo que eso destaco de alguna mala manera del gobierno así es les agradezco muchísimo esto sirve para abrir el programa de ahora vamos a ir a una pausa vamos a ir a una pausa pero antes tenemos los agradecimientos también de parte de Daphne Alvarez así es es momento de agradecer a Salón María que siempre se ocupa de mi arreglo personal si quieres ponerte en manos de profesionales que han estudiado maquillaje estilismo pues te recomiendo que vayas a Salón María que está en la calle Posnansky al frente del Banco Visa así es y enseguida después del corte ya comenzamos con el especial de hoy día donde va hablando de las redes sociales el uso y el abuso y están de distintos puntos que vamos a tocar al respecto enseguida volvemos con esto que es los hijos del vecino ¡Gracias! ¡Gracias!